Hola de nuevo, hoy lo que vamos a hacer es ropita para nuestros pequeños cachorros. Vamos a necesitar únicamente calcetines y tijeras. Podemos aprovechar para reciclar los que ya tenemos por casa o bien podemos comprar el color y el diseño que más nos guste y bueno cortar por la mitad a la altura que nosotros creamos conveniente y doblar un poquito el calcetín como estáis viendo y hacer un agujerito que será doble para que pueda meter sus patitas y ya está, ya lo tenemos. Es una solución muy sencilla pero muy práctica a la misma vez y es que es muy difícil encontrar en el mercado ropa canina, moda canina pensada para cachorros de raza pequeña. Nos encontramos con que la talla más pequeña le está enorme a nuestro cachorro, entonces ante cualquier salida eventual al exterior con nuestro cachorro esta es una solución muy práctica que nos va a permitir salir del apuro y poder llevar a nuestro pequeñajo bien abrigadito al veterinario o donde tengamos que acudir con él. Y mientras continuamos haciendo los cersecitos para nuestros cachorros, recordaros en este punto que ellos no pueden salir al exterior, no pueden salir a la calle ni estar en contacto con otros animales hasta que no concluya su plan de vacunación. Paralelamente a su vacunación los cachorros necesitan estar también debidamente desparasitados. El cachorro Yorkshire Terrier tiene un carácter vivaz, alegre, mimoso, inteligente y con fuerte personalidad que además es muy protector por lo que tiene un gran instinto natural como perro de aviso y de guardia desde pequeño. Aprende muy rápidamente aunque es fácil por supuesto caer en sus encantos pero hay que mantenerse firme los primeros meses durante su educación. Todo lo que aprendan durante el primer año no se les olvida durante el resto de su vida. Vamos terminando y deciros también reivindicamos la tenencia responsable de los animales. Sabemos que sólo a través de la formación y la enseñanza las personas podrán cuidar y educar mejor a su perro porque sabemos también que la causa de gran parte de los abandonos de mascotas viene determinado por la falta de información y preparación de las personas a la hora de la educación o adiestramiento básico del perrito. Y os emplazo al siguiente vídeo, nos vemos muy pronto. Serán consejos útiles y prácticos que nos harán la vida más fácil con nuestra mascota y podéis suscribiros, sabéis que podéis suscribiros a este canal para estar pendientes de todas nuestras publicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!